hola gentito como están soy big hoy les traigo otro episodio de pokemon go y antes de empezar el vídeo no se olviden darle like compartir y comentar este vídeo para que si te sorteo de una cuenta en la cual este 17 de febrero lo voy a estar regalando en la cual esa cuenta contiene lo que es a mi youtube si contiene lo que es a mi youtube y también se desean ganar lo que son las pokemon edad no se olviden de escribir aplicación waz entre los címicos y digo para que se te sorteo de las 1200 pokemon edad y bueno como pueden ver en pantalla ya se deben imaginar de que les vengo a hablar si sobre el evento es a valentín que niante hace algunos minutos y acaba de anunciar lo que es en pokemon go si dicen que a partir de 14 de febrero o sea de a partir de mañana pero lo que se ya en lo que es en otros países como pueden ver y me encuentro entre lo que es en seúl ya se está dando lo que es el evento de san valentín pero que lo que se va a dar en éste evento se valentín como pueden ver este pokemon lo que es vnovics va aparecer en todas las partes del mundo si este poquemos lo que es luvics va aparecen todas las partes del mundo y aparte también va a aparecer lo que se base lo que es spam lo que es chance y sí chance y este pokemon lubfs va a aparecer en todas las partes del mundo y eso no es todo que al momento de atrapar estos dos porque hemos de color rosa van a triplicar lo que son los polvos estelares y van a triplicar lo que son los polvos estelares y bueno también como pueden ver acá hay un montón de este pokemon que el ubic como esté mencionando arte me encuentro lo que es en seúl y bueno vamos a leer toda la información que se dio lo que es en pokemon go sobre este evento de san valentín como pueden leer acá lo que la pantalla dice celebra el día de san valentín con lubix dice las rosas son rojas las violetas azul y lubix les gusta el amor y a pokemon go tú celebra el día de san valentín con nosotros y recibe polvos estelares por tres como está mencionando van a triplicar los polvos estelares al momento de capturar lo que es lubix y lo que es chancy como pueden ver por cada chancy por cada lubix que ustedes van a atrapar a partir de lo que es día 14 de febrero hasta el 15 de febrero hasta la una de la tarde y dice que recuerda estar alerta a tus alrededores mientras disfrutas explorando y como pueden ver este es lo que es el evento de san valentín en la cual como está mencionando estos dos pokemon lo que es lubix y también lo que es chancy van a comenzar a espanear o se van a comenzar a aparecer en todas las partes del mundo y van a triplicar lo que son los polvos estelares y bueno espero que les haya gustado el vídeo no se olviden un vídeo no se olviden darle like compartir y comentar este vídeo para que se te sorteo de las cuentas y también no se olviden de descargar mi aplicación o a centros y mi código para que se te sorteo de las 1200 pokemon hay también les quería hablar que este pokemon lo que es lubix ahorita también está apareciendo lo que la versión shiny si está apareciendo lo que es la versión shiny y bueno si ustedes quieren saber estas coordenadas en donde yo estoy y en donde van a aparecer un montón de este pokemon y también lo que es chancy lo abajo del vídeo para que puedan venir y puedan conseguir un montón de este pokemon color rosa y al mismo tiempo triplicar los polvos estelares y bueno me despido un fuerte abrazo para todos los espero un próximo vídeo chao